Un amor se siente y que se va Dos amores, difícil de andar Tres amores, ya no puedo ni respirar Dile qué hacer, ilumíname Un amor se siente y que se va Dos amores, difícil de andar Tres amores, ya no puedo ni respirar Tres amores, ya no puedo ni respirar Un amor se siente y que se va Dos amores, difícil de andar Tres amores, ya no puedo ni respirar Tres amores, ya no puedo ni respirar Dile qué hacer, ilumíname Tres amores, ya no puedo ni respirar No te amo, es difícil de andar Tras amores, ya no puedo ni respirar Dile que hacer, y doy mi amor Dile que hacer, y doy mi amor